Sí, protesto. Jesús Ernesto Trejo Pérez será el nuevo titular al frente de la Guardia Civil Estatal en su división Caminos. La toma de protesta se llevó a cabo a manos del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guzmar Ángel González Castillo. Mi responsabilidad es servir a la ciudadanía y nosotros como cuerpo de seguridad en carreteras, es garantizar la seguridad y movilidad de todos los potosinos y las personas que nos visitan en nuestro estado. Se trata de un perfil proveniente de Chihuahua, quien se ha desempeñado como director operativo de Vialidad Municipal y comisionado subdirector de recuperación de víctimas en zonas rurales en Río Verde. Agradecerle a quien en su momento por unos meses nos acompañó, ¿verdad? Es necesario tener gente con experiencia y como va a ser el caso o es el caso del maestro Ernesto que hoy toma posición, hacemos la ceremonia y toma posición. Justificó la salida de Yocundo a Amador Acevedo por la rotación continua de mandos que se realiza en la dependencia para optimizar el trabajo de cada una de las direcciones. El funcionario descartó que se trate de una falta de resultados. Además, aclaró que este perfil ya no formará parte de las fuerzas estatales. No, tenemos buenos resultados. Hay necesidad de mayor experiencia todavía en carreteras. ¿Qué le hacía más falta de...? La experiencia en carreteras principalmente. Si ya se le agradeció, él ya no va a pertenecer. González Castillo también habló sobre las primeras indicaciones que se le dará al nuevo titular. Ustedes saben que estamos incrementando tanto el personal como los vehículos y pues primero trabajar en coordinación con la Guardia Nacional en lo que se refiere a carreteras federales e incrementar los recorridos en las carreteras estatales. Es muy importante, sobre todo en aquellas que tenemos algunos indicios o ha habido eventos tanto de accidentes o por presuntos robos. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.